Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos Y para hoy vamos a hacer estas pulseras para Halloween Yo me compré esta cajita de Zuni Clue en M-Bit, si quieren esta misma les voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción de este video Esta cajita viene bastante completa, viene con todos los avalorios para hacer 3 pulseras violetas y 3 pulseras con naranjo Vamos a hacer las 3 naranjas y la próxima vamos a hacer las 3 violetas Vienen con el elástico, las argollas y también todos los dijes con diseños de Halloween Vean acá vienen gorritos, arañas, telaraña, calabaza, una escoba que va con el gorrito pequeño y también viene una calavera Eso sí, en el folleto me salía que venía un búho y en vez del búho creo que vino la araña si no me equivoco Ven, vamos a hacer estos 3 con diseños naranja, calabaza, araña y telaraña Voy a hacer primero la tela de araña, corro los demás dijes hacia un lado y vamos a sacar elástico Acá tenemos el elástico, lo saco de la bolsita Viene la suficiente cantidad de elástico para hacer las 6 pulseras y aún mucho más de sobra, por si acaso Entonces acá me fijo Por donde sacar, donde está la punta Acá Ubicamos la punta y empezamos a sacar Tenemos que sacar el equivalente al tamaño que queramos En este caso yo ocupo 25 centímetros para hacer más o menos una pulsera Más o menos para hacer una pulsera de 15 o 16 centímetros Y dejo unos 10 centímetros aproximadamente para poder hacer el nudo Vean entonces el tamaño que quieran, saquen aproximadamente unos 10 centímetros más para hacer el nudo cómodamente Si quieren trabajar con más ajustito igual pueden Pero a mí me gusta trabajar con buen margen Como les digo, en este caso el elástico que trae alcanza para las 6 pulseras y bastante más Voy a acercar acá una regla Y voy a medir 25 centímetros Medimos acá 25 centímetros En la regla acá y acá vamos a cortar Cortamos con una tijerita Puede ser también con alicate de corte Como es elástico puede ser cortado con casi cualquier cosa Entonces acá tenemos nuestro elástico Y primero el dije le vamos a meter una argolla para pasarlo al medio enseguida Entonces saco acá una de las argollitas de la bolsita También trae más argollas que las que vamos a ocupar Vamos a agarrar acá el alicate plano y curvo Abrimos Metemos acá el dije Acá y cerramos Cerramos Nos fijamos que quede bien ajustado Ahí Y una vez que lo sentimos bien cerrado Lo metemos por el elástico Acá Juntamos las dos puntas Y vamos a empezar a meter los avalorios Primero Vamos a meter Un negro de cada lado Igual cuando uno compra la cajita Vienen opciones de diseño Así que yo más o menos me voy a basar en esa No lo voy a hacer tal cual Pero sí me voy a basar en esas combinaciones Pero a mí me gusta en todo caso Hacerlo un poquito más simétrico Que las opciones que me dan Acá voy a meter Acá voy a meter dos De estos que son Bolitas como perladas Vamos a meter una de cada lado Siempre voy a meter una de cada lado Que se vaya repitiendo De un lado y del otro Ahí Tenemos el negro El amarillo Vamos a agarrar acá de nuevo Dos negras Un lado El otro Luego Dos naranjas De un lado Del otro Ahí Dos de estos craquelados amarillos De un lado Del otro Y así va quedando La combinación Dos naranjas De un lado Del otro Dos negros De un lado Del otro Dos Dos de estos perlados De un lado Del otro Dos de estas negras De un lado Del otro Ahí Metemos acá Dos naranjas Nuevamente Ahí va Y yo creo que acá Ya tenemos la medida Que queremos Vamos a medir Así que voy a estirar acá Para acercar la regla Y ver cuánto mide Exactamente Y esto mide acá Ven Casi Dieciséis centímetros Así que está Perfecta Tiene que ser entre Quince y dieciséis Para una pulsera Promedio Ven acá Le vamos a hacer Entonces Los nuditos Antes de hacer El nudo Voy a acercar acá El tapa cuenta De encarce Que son estas C's Que después quedan Como bolitas Y también acerqué Una mostacilla De presión Así que ahora Acá en el extremo Vamos a hacer El nudo Vamos a hacer Acá un nudo simple Una vueltita acá Y ahora Otro nudo Dando dos vueltas De hilo Va una vuelta Y Una segunda vuelta acá Y jalamos Hasta el tope Volvemos a hacer Lo mismo Hacemos un nudo Acá De dos vueltas Una Dos Igual acá Pueden hacer El nudo Que más les acomode Porque igual Yo de todas maneras Acá le voy a meter La mostacilla de presión Para que esto No se desarme O sea que si Hacen nudos De una vuelta Igual con la mostacilla De presión Acá no se va a mover Metemos entonces La mostacilla de presión Por las dos puntas Voy a agarrar Otra mostacilla de presión Porque esa la encontré Muy pequeña Acá la agarro Y la metemos acá Por una punta Y por la otra Ahí Y la llevamos Hasta el fondo Acá Y acá vamos a presionar Con el alicate Ahí está Presionamos Y vamos a cortar ahora De donde termina La mostacilla Más o menos acá O un milímetro Ahí está Y acá vamos a meter El tapa cuentas De engarce Metemos acá El tapa cuentas Ahí Y vamos a empezar A cerrar Me acomodo bien Que quede el nudo Dentro del tapa cuentas Y empezamos a cerrar Con el alicate Cerramos primero Un poquitito Ahí Y Lo giramos Y seguimos cerrando Del otro lado Ahí Siempre vamos a ir acomodando Y cerrando Un poquito más No todo de golpe Porque si no Va a quedar chueco Tenemos que ir acomodando Y cerrando De esta manera Ven lo giro Y cerramos acá Un poquito más Ahí Giramos Y un poco más Ahí Ahí está Y acá queda la bolita Terminamos de acomodar Y acá ya queda la bolita Y ven acá tenemos Nuestra pulsera Terminada La primera Simplemente la metemos Como es elasticada La metemos Y acá queda lista Nuestra pulsera Para usar Entonces De esta manera Vamos a hacer Otras dos combinaciones No voy a hacer Todo el proceso Simplemente ya les muestro Las combinaciones finales Vamos a hacer Dos más Ven acá Ya cerré La segunda Que en este caso Es la calabaza Ven también Acá me la pruebo Miren que linda Ven son Algunos son los mismos Avalorios Pero combinados Con otros Entonces queda Una pulsera Totalmente diferente Ahí Y vamos a hacer También una tercera Que sería La de la araña Ven ahí Son todas Diferentes Pero se pueden combinar Entre sí Porque todas Están en la misma Línea Ven Entonces de esta manera Podemos hacer Tres pulseras Para Halloween Espero que les haya gustado Mucho este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy la Zin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!